buenas noches con todos bienvenidos a su clase del 7 de julio del 2021 la clase de didáctica de la química estamos avanzando con la parte teórica de química inorgánica de los ácidos polihidratados y de cómo se forman justamente cuando tenemos en uso el prefijo meta piro y orto entonces tal como está escrito esto parte desde la formación del ácido nosotros ya habíamos visto la clase anterior cómo se formaban nuestros ácidos no y ellos justamente parte de un anidrido más una molécula de agua y por supuesto estamos mencionando que estos compuestos parten de uno metal uno metal con el oxígeno y luego hay que añadirle una molécula de agua pero ese es un ácido o ácido simple ahora nos vamos a referir a un ácido pero poli hidratado entonces eso de poli hidratado significa que ya no le vamos solo añadir la molécula de agua como lo hicimos con el caso de los ácidos sino que vamos a emplear los prefijos de meta piro y orto los cuales van a convertirse en los indicadores de cuántas moléculas de agua vamos a añadirle a este ácido o ácido entonces por ejemplo en el caso del prefijo meta yo tengo mi anidrido yo tengo mi anidrido mi anidrido más una molécula de agua pero voy a usar el prefijo meta el piro va a significar que le voy a añadir dos moléculas de agua y en orto voy a añadirle tres moléculas de agua ahora hay algo muy importante yo tengo que en la reacción expresarlo inicialmente de esta manera pero ya al instante de resolver al instante de resolver esto va a significar bueno uno por dos es todo y uno por uno es uno por lo tanto esto matemáticamente cuando tengamos que sumar los hidrógenos y los oxígenos realmente no nos afecta sin embargo en el piro cuando yo tengo dos moléculas de agua aquí matemáticamente sí nos va a afectar porque esto va a significar que yo en realidad aquí tengo no quiero poner igual porque en realidad eso estaría incorrecto voy a ponerlo aparte y lo voy a poner de verde si yo tengo dos moléculas de agua entonces dos por dos cuatro y el oxígeno que tiene uno uno por dos dos entonces voy a resolver esto y de ahí procedo a la suma de oxígeno y de hidrógeno lo mismo va a suceder acá con el orto el orto tiene tres moléculas de agua por lo tanto tres por dos seis y tres por uno matemáticamente esto es lo que voy a crear o voy a usar para sumar los oxígenos y los hidrógenos según los prefijos entonces ahora si veamos un ejemplo veamos el caso del ácido metafosfórico yo lo primero que hago identificar es el prefijo ¿y el fósforo a qué familia pertenece? ¿quién me puede decir por ejemplo Daniel Ovilla ¿cuál es la familia del fósforo? Daniel Ovilla responda por favor o escriba en el chat señorita Daniel Ovilla por favor responda o escriba claro quiero que me diga la familia del fósforo quiero la familia del fósforo ¿cuál grupo 15? disculpen no existen grupos 15 quiero que me mencione los miembros de la familia a la cual pertenece el fósforo eso es lo que necesito señorita Ovilla esperamos su respuesta señorita Ovilla ya se les ha mencionado que tienen que tener a la mano a la hora de la clase la tabla con las valencias no sabe no tiene idea la señorita Jocelyn Todala Jocelyn Todala por favor ¿a qué familia pertenece el fósforo? ¿quiénes son sus familiares? pertenece a la tercera familia y es el nitrógeno el arsénico antimonio el boro ¿con qué valencias trabaja el fósforo? el fósforo trabaja con una, tres, cinco y siete pero aquí se dedica o tiene que trabajar con las cinco correcto correcto este esta terminación ya nosotros nos hace familiar y nos hace conocida si el fósforo tiene uno, tres, cinco y siete pues este es oso, oso, hico y este es perico trabajo con cinco entonces P5 más O2 porque tengo que formar primero el ácido esto la reacción es P2 O5 ahora bien hasta ahí nosotros conocemos pero como se trata de un ácido entonces voy a sumarle las moléculas de agua pero a diferencia de los ejercicios anteriores como este ejercicio dice meta hay el prefijo declarado meta significa que tengo que sumarle una molécula de agua nada más más UH2O puede poner el uno como también no ponerlo porque en realidad es lo mismo de manera que al sumar sus elementos empezamos con los hidrógenos aquí hay dos hidrógenos acá ya no hay hidrógeno luego nos vamos haciendo metal P2 acá no hay P2 y oxígeno tenemos aquí y acá entonces vamos a sumar esos oxígenos aquí hay 5 oxígenos más 1 oxígeno 6 oxígenos puedo simplificar puedo sacar yo 2 2 6 puedo sacar son divisibles para 2 la mitad 1 la mitad 1 y la mitad 3 entonces la respuesta en realidad va a quedar H P2O3 esta es mi respuesta final puedo hacer la forma desarrollada entonces al elemento lo coloco en la mitad pero acuérdense que nosotros dijimos que siempre el hidrógeno debe de tener el acompañamiento de un oxígeno hidrógeno en un oxígeno y acá nos quedan dos oxígenos entonces esos dos oxígenos lo coloco con su doble enlace y ahí tengo yo la representación de la forma desarrollada del ácido metafosfórico alguna pregunta hasta ahí alguna pregunta y cómo serían las nomenclaturas bueno en este caso la nomenclatura tradicional es esto y la de esto tiene que ver con cuántos fósforos quedan, ¿no? con cuántos fósforos en este caso solo hay un fósforo y tenemos un un hidrógeno, ¿no? por lo tanto lo único que podemos hacer es en este caso dejarlo como oxo el 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 oxo Ahora aquí tenemos tres oxígenos, entonces sería un tri, trioxo, trioxofónico. ¿Qué pasa con la nomenclatura stop? Aquí voy a poner cuántos oxígenos tiene. En este caso tiene tres oxígenos, por eso es tri, oso por oxígeno, fofórico por la raíz propia que hay compañeros en esfera. Veamos. Bien, entonces tri, ¿por qué es el número de oxígenos? El elemento como tal con su terminación y entre paréntesis la valencia de hidrógeno. Bien, vamos haciendo otro, el ácido pirofofórico. Ahora esto se va a llamar pirofofórico. Ácido pirofofórico. Entonces nuevamente nos remitimos a lo que hemos estado hablando desde el inicio de la clase. Si yo tengo meta, meta es una molécula de agua. Piro son dos moléculas de agua y orto son tres moléculas de agua. Me está diciendo ácido pirofofórico. Significa que le voy a añadir dos moléculas de agua. Entonces formo yo primero. Formo yo primero. Y para armar el ácido, voy a añadirle las moléculas de agua. Pero como me está diciendo el prefijo piro, entonces voy a usar dos. P2H2O. La reacción. Pero ya dijimos que en realidad esto, matemáticamente, va a significar que P2O5 más H4O2. Y esto es lo que voy a sumar. Entonces, de hidrógeno tengo cuatro. Tengo cuatro hidrógenos. El fósforo sigue siendo dos. Y del oxígeno, como tenemos dos oxígenos más cinco, siete. Entonces, mi respuesta final es, ojo, yo aquí ya no puedo simplificar. Cuidado, alguien hace esto y dice, ah, aquí le voy a sacar la mitad, la mitad uno. No, no puedo. Porque son a todos o no es ninguno. Es todo o nada. Entonces, como el siete no es divisible para dos ni para cuatro, no voy a simplificar. Esta es mi respuesta. Entonces, muy bien. Voy a hacer la forma desarrollada. Tengo, aquí hay algo bien interesante. Porque tengo dos fósforos. El caso anterior solo tenía uno. Entonces, tengo que abrir dos fósforos. Y mucho ojo. Tenemos hidrógenos. Tenemos cuatro hidrógenos. Entonces, teniendo cuatro hidrógenos, debo de distribuirlos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. ¿Y qué más sucede? Requerimos que a cada hidrógeno le acompañe un oxígeno. De los siete oxígenos, voy a usar cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y ellos van unidos al propósforo. ¿Cuántos quedaron? Quedan. Pero, ¿por qué decía que es muy interesante? Porque así como está, están repartidos o están distribuidos los oxígenos y los hidrógenos. Y no hay todavía una conexión entre esta parte estructural y la siguiente. Entonces, la conexión, ¿quién la tiene que propiciar? O el enlace, ¿quién la tiene que propiciar? Los oxígenos que queden. Si aquí ya empleamos cuatro oxígenos para enlazar esos hidrógenos, ahora me restan tres oxígenos. Y con ellos yo voy a trabajar estos enlaces para la estructura. Entonces, los extremos siempre procuren que en los extremos las estructuras tengan su doble enlace completo. Y, por ejemplo, este oxígeno que está en la mitad, oigan, yo les pido que, por favor, las personas entren a, procuren entrar a clases máximos 8 y 10, 8 y 12. Entonces, avanzamos, avanzamos y las preguntas siempre son importantes o cuando algo no queda claro. Finalmente el video pueden verlo en el canal de YouTube, ahí está el repositorio, pero sigo pensando que no es lo mismo. Así que hagan el esfuerzo de conectarse. Bien, entonces le decía que el oxígeno, el que está en la mitad, él va a ser el responsable de enlazar tanto este bloque estructural como el siguiente. ¿Por qué? Porque teniendo él dos enlaces, entonces él va a compartir, él va a compartirse en ese puente. Un enlace se irá con un fóforo y el otro enlace se irá con el otro fóforo. Y ahí tiene usted su fórmula desarrollada. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señores? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, maestro. Ya, entonces supongo que todo el mundo lo ha hecho bien y lo ha hecho claro. Ya, ustedes hagan por su cuenta el ácido ortofosfórico y quiero verlo en pantalla. Hagan ustedes el ácido ortofosfórico. Hagan ustedes el ácido ortofosfórico y quiero verlo en pantalla la forma desarrollada. Dispondremos de eso solo tres minutos. Hagan ustedes el ácido ortofosfórico. Tres minutos, señores, para hacer el ácido ortofosfórico. ¿Cuál dijo, maestro? Disculpe que no lo escuché. O ortofosfórico. Voy a pedirle a cualquiera que me lo enseñe en pantalla. A ver, vamos pidiéndole que desarrollen porque si no, no avanzamos. Carolina Torres, señorita Carolina Torres, señorita Carolina Torres, señorita Carolina Torres. Díganme, maestro, buenas noches. Buenas noches. Por favor, vaya narrándome cómo hace el ácido ortofosfórico. Paso a paso. El ácido ortofosfórico. Paso a paso. Estoy en la calle, maestro. No tengo cómo anotar, maestro. A ver, eh. Ructello. Ácido ortofosfórico. Ructello. Repórtese a Ructello. Ructello. Señorita Ructello. Ructello. Repórtese. Ructello. A ver, eh. Ya. Necesito que por favor, paso a paso, me vaya diciendo. Ya nosotros tenemos que el primer paso es P2 o 5. La formación de la nitrido. ¿Cuántos hidrógenos tengo que añadirle? Ructello. Puede escribirlo por el chat. ¿Cuántos hidrógenos tengo que comentarle? Ructello. Si le digo ácido ortofosfórico. Ructello. Cuando es Cuando son dos Aranza ha respondido Oportunamente Tenemos que aumentarle tres Moleculas de agua Nuevamente Meta es uno Piro es dos Y orto es tres Me está pidiendo ácido Ortofumórico Entonces hay que aumentarle tres Moleculas de agua P2O5 Más 3H2O Matemáticamente Acuérdense que este 3 está Multiplicando Por lo tanto esta expresión Para poder sumarlo Va a ser H6O3 Muy importante No voy a simplificar Aquí Porque no se podría No se pudiera Generar la reacción No voy a simplificar No debo de simplificar Entonces Aquí tengo yo 6 hidrógenos Del otro lado No hay hidrógenos H6 2 fósforos Y de oxígeno Tengo 3 oxígeno 3 oxígenos Más 5 oxígenos 8 Ahí simplificamos Muy importante Aquí si puedo simplificar Porque tengo 6, 2 y 8 Lo simplifico Dividiéndolos Para el menor divisor Y en este caso Esto es 2 Esto es 3 Esto es 1 Y esto es 4 3, 1 y 4 Entonces H3 P1 Y O4 Vamos a hacer Vamos a hacer Ahora La forma Desarrollada Entonces Tengo Un Fósforo El hidrógeno Un oxígeno Y me quedan 3 oxígenos Una estructura Más sencilla 1 2 3 Y todo ello Con sus propias enlaces Ahí está Mi forma Desarrollada Bien Máster Pero son 3 Hidrógenos Ah Perdón 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 Muchas gracias ¿Quién dijo eso? Voy a darle un bond A esa persona ¿Quién dijo eso? No No fue Aranza Disculpe Voy a acompañar a Duarte María Duarte Así es Te voy a anotar ahí María Duarte Tiene un bond Muchas gracias Tiene usted toda la razón Son 3 hidrógenos Que se debe corregir Entonces En esta estructura Tenemos 1 2 Y 3 Por lo tanto Requerimos 3 oxígenos 1 2 Y 3 Y tenemos El fósforo Y nos queda 1 De manera tal Que Ellos Van conectados Y este oxígeno Queda con su doble enlace Ahí sí Entonces La señorita María Duarte Tiene Un bond Le vamos a dar Ese bono Por Contestar Aranza Lo hizo Posterior A María Duarte En el comentario Bien Alguna pregunta Por favor Alguna pregunta Máster Entonces En la nomenclatura Quedaría Tetraoxo Fosfórico De hidrógeno Claro Tetra Tetraoxo Porque hay 4 oxígenos Tetraoxo Fosfórico De hidrógeno Así es Y no se olviden En la nomenclatura De esto Ponerle entre paréntesis La valencia ¿No? Que es 5 No se olviden de eso Bien Hemos terminado Hemos terminado Compuestos Binarios Hemos Hemos Incluido Todo lo que es Los grupos Con oxígeno Y con hidrógeno Hemos cubierto Los dos ramales Y es necesario Como recomendación General Que recordemos La nomenclatura Recordemos Los tipos De nomenclatura Porque en los ejercicios Siempre Se va a tratar Con la nomenclatura Ahora Claro Era mi Obligación Enseñar Tanto la nomenclatura Tradicional La de Stock Y la forma Desarrollada Esa era Mi obligación Para que ustedes Tengan conocimiento De que existen Pero sin embargo En los problemas Se va a emplear Siempre La nomenclatura Tradicional Y ustedes Como profesores Tienen que Procurar ser Lo más didáctico Posible Con sus estudiantes Justamente Para poder Comprender El Asunto De En este caso Último Añadir La cantidad De hidrógeno De moléculas De agua Y la suma Cómo se hace En la suma De cada elemento De los hidrógenos De los oxígenos Del metal De los no metales Es muy importante Esto Y a las siguientes Clases Conversaremos De Los pesos Moleculares Y por supuesto En estos problemas Se van a generar Directamente El resultado De la reacción Y a partir Y a partir Del resultado De la reacción Es que Nosotros vamos A hacer ciertos cálculos En los problemas Eso por un lado Por otro lado Vamos a Intercalar Otras herramientas Adicionales En la parte De la didáctica Con la finalidad Con la finalidad De poder De poder Comprender mejor La enseñanza De la química Y Ya ustedes ven Que la enseñanza De la química No solo Es a nivel De Secundario Del bachillerato General Unificado Sino A nivel Ya De universidad O también Conocido Como el tercer Nivel Entonces Siempre Va a ser Importante La parte Didáctica Siempre Va a ser Muy importante El desarrollo De ejercicios Para que Los estudiantes Puedan Desarrollar O puedan Tener la retentiva Suficiente Para aplicar Las nomenclaturas El tema De valencias Frente A La formación De los diferentes Compuestos Bien Hagamos Un último ejercicio Antes de hacer La foto Del curso Y Ha sido Orto Bórico Voy a borrar Máster Disculpe Que no entro Un país Que hay compañeros En la sala De espera No sé Si las podía Aceptar Més ¿Cuál era? ¿Cuál compuesta Hay que hacer? Orto Bórico Orto Bórico Máster Bórico Trabaja Solo con tres ¿Verdad? Que si estoy No es cierto Primero Dígame ¿A qué familia Pertenecen? De los nitrogenoides ¿Y a quiénes Son sus familias? Familia de los nitrogenoides Pertenece ¿Y a quiénes Son sus familiares? Son Nitrógeno Nitrógeno Fósforo Arsénico Antimonio Y boro Que yo Creo que solo Trabaja con tres O estoy equivocado No Es cierto ¿Qué es el boro? A ver Pero ya no me responde Usted Quiero escuchar Es un caso especial Correcto Muchas gracias Es un caso especial Entonces Entonces Ese ¿Cuántas moléculas de agua Le añado Si me pide Orto A ver Pero me va a responder Esta vez Quiero que me responda Alejandra Alejandra Pérez ¿Cuántas moléculas de agua Te voy a añadir? Arsénico Es lo correcto ¿Cuántas moléculas de agua Voy a añadir? Tres Tres Gracias Alejandra Entonces Tres Esto Ya sabemos Que matemáticamente Significa Que ese tres Va a multiplicar Al dos Y el tres Al uno Del oxígeno H6 Con tres Lo pongo Con verde Solo para que Usted lo recuerde Pero ya En la vida real Y práctica Ya no puede Usted colocarlo acá Porque tiene que hacerlo Directamente La reacción De hidrógeno Tres Por dos Seis El oro Dos Y de los oxígenos Tengo tres oxígenos Tres por uno Tres Más Tres Seis Nuevamente Tengo números pares Y el divisor De ellos Es dos La mitad Es tres Y la uno Y la tres Muy parecido Al caso Anterior Tengo Un oro Tengo Tres Hidrógenos Y Miren Aquí hay el usual El largo Bueno El usual Se van a completar Los oxígenos Uno Dos Tres Tres hidrógenos Con tres oxígenos Y allí Tienen su forma Desarrollada A ver El nombre De esto Quisiera Escuchar a Pierina Rodríguez El nombre De esto ¿Cómo Desarrollo La nomenclatura De esto Para ese caso? Pierina Rodríguez No Deje Primero Quiero ver El resto De la Gracias Ariel No Ariel Pierina Rodríguez Repórtese Señorita Pierina Rodríguez Escriba Por favor ¿Cómo Es la nomenclatura De esto Para ese Caso? A ver Ayúdele Jessica Navarrete Recién Entró No sabe De lo Que se Está Tratando Dayana Muñoz Ayúdele A Pierina Rodríguez Master Es Ácido Trioxobórico No A ver No No Equivocado Ese No Es el Orden Que Dijimos Para La Nomenclatura De esto Dayana Muñoz Repórtese Y Responda Por Favor Dayana Muñoz Ya Gracias Necesitamos Que nos Diga Cómo Es La Nomenclatura De esto Para El Caso De Ese Compuesto Nada No Responde Ni Dayana Ni Lo Mismo A ver Lidia Aibor Ha Respondido Ya Tri Oxxo Correcto ¿Por qué? Porque Hay Tres Oxígenos Tri Tri Ocho Lidia Emplea El Término De Morato Es Válido Es Válido Ella Emplea Pero También Puede Usted Emplear El Mismo Término Bórico Lidia Gaybor Emplea El Término Morato Porque Se Trata De Una Excepción Entonces Tres Porque La Valencia Con Que Trabaja De Hidrógeno Está Bien Perbórico También Es Afectable No Puede Ser Perbórico Porque ¿Cuál Es Perbórico? No Bórico 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 Sí Lo que Ocurre Es Que Acuérdese Que Nosotros ¿Cuál Es la Tenemos Una Excepción El Boro El Boro Solo Trabaja Con Tres Y Como Es Una Excepción Es Un Paso Especial Entonces Se le Coloca La Terminología Master A ver Adiel Comentario La pregunta Es que No recuerdo No recuerdo Bien Entonces Un ejemplo Si terminara Un compuesto En oso En vez de Ato Creo que Podría ir Hito Si no me Equivoco También También se puede Poner O no O en este No En este Caso Nuevamente El Tema Es La Excepción El Boro No importa Si es Oso Si es Ico El Siempre Va A Trabajar Con Tres Y Una Alternativa Es Colocar Una Alternativa Es La Terminación Atos Para El Hito Esa Es Una Alternativa Y Lo Que Usted Dice Se Suele Usar Efectivamente Cuando Este Es La Terminación Oso Pero Pueden Dejarlo Como Tríos Tríos Sobórico Tres De Hidrógeno También Es Válido En todo Caso En el Examen No Va A Existir Ese Tipo De Trampas O De Confusiones Se Colocará El Resultado Del Compuesto Y Ustedes Tendrán Que Elegir El Nombre O Lo Contrario Se Coloca El Nombre Del Compuesto Y Ustedes Tienen Que Elegir Cuál Es La Representación Final De La Reacción De Esa Manera Irá El Examen Bien Antes De Finalizar Por Favor Enciendan Las Cámaras Para Poder Hacer La Foto Del Curso La Conexión Termina Con Veintinueve Participantes Que Son Grijalva Génesis Diego Valladares Odaly Banchón Nelson Bermeo Ariel Cabrera Anto De Chonillo Ani Cortés Damián Villafuerte María Duarte Darín Serazo Lidia Gaibor Antony Gualotto Jennifer Neira Mirka León Alejandro Loor Luc López Aníbal Malavé Mariela Maxi Bajaña Dayana Muñoz Jessica Navarrete Alejandra Pérez Diego Conligua Pierina Rodríguez Daniela Sabando Aranza Sosa Luc Bello Jocelyn Toala Daniela Villas Sara Veloz Ahí Hay Veintinueve Participantes Pérez Gracias. Gracias. Bien, hasta aquí dejamos la conexión. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Alguna de las personas? Por favor, revisen la plataforma que se van a dejar varios ejercicios para que puedan resolverlos y practicar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si no hay ninguna pregunta, muchas gracias y nos vemos la siguiente semana, Yano. Gracias, Ana, aquí cerramos la grabación. Gracias. 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 Gracias.